Hace más de 15 años se fundó el comedor infantil del Ejército de Salvación, ubicado en la colonia Paso Limón, de Tuxtla Gutiérrez. Este comedor ya tiene algunos años de estar, pero debido a lo que fue la pandemia, se cerró. Vengo yo, voy a hacer un año de estar aquí, abrirlo otra vez. Se abrió otra vez el 16 de agosto del 2021, bueno, hasta la fecha. El sitio atiende de planta a más de 50 infantes, pero son recibidos todos los que necesiten, de manera gratuita, los días viernes, sábado y domingo. Hace apenas unos días fue robado. Puse de la madrugada ya para amanecer, fui víctima de lo que fue un robo. Entraron a la casa a robar. Lo que se pudieron llevar fue nada más la bomba del agua y la despensa de los niños. Pues era la despensa para un mes. Ya fue cuando salí, vi cómo me dejaron la sala, la oficina, ya bajé. Vi por así, pues, que la bodega estaba abierta, que todo estaba ahora sí mal, ¿no? Salgo para acá y veo el tanque de gas a donde estaba amarrado, las sillas en hileras ya. Y busco, y lo que no tenía era la bomba. Entro otra vez a la bodega y veo que lo que no estaba era la despensa. Para Magnolia este ha sido un golpe al trabajo, esfuerzo y buena voluntad de muchos. Pero mi pensar ahora es que le doy de comer a mis niños. Estoy un poco, se podría decir triste, porque lo que uno hace, o sea, es que lo que uno colecta y todo eso es para los niños. El ver a los niños cuando vienen aquí a comer, el ver su cara de, ahora sí, pues, de, de, que sonríen, que están felices. Como que te motiva para que tú puedas pensar en grande, ¿no? Para que tú puedas tener sueños y decir, no, se merecen un piso digno, se merecen cosas. Yo, como pude, junto con una mamá, todas las paredes como que le dimos una vida diferente, ¿sí? Para que cuando ellos llegaran, ellos vieran algo bonito, algo alegre, ¿sí? Los planes, como les digo, es el piso. Desafortunadamente tengo el material, ahora no. ¿Cómo consigo mano de obra si mi pensamiento ahorita está en despensa? Si mi pensamiento ahorita está en la bomba? Si mi pensamiento ahorita está, ¿cómo voy a conectar el tanque de gas a la estufa? Por ello solicita la ayuda y buena fe de quienes deseen darle un nuevo impulso a este sitio por el bien de las decenas de infantes que son atendidos. Y si ustedes quisieran ser esos santos para poder venir y llenar mi despensa, venir y darle mucha alegría a los niños, en verdad, de corazón, se les voy a agradecer. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.